¿Te imaginas que existan todo tipo de criaturas y monstruos? Dale like a este video si no te gustaría encontrarte con estos monstruos Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video Te lo agradecería muchísimo Siéntate, relájate y ponte cómodo Porque hoy te voy a contar 7th Zone La película comienza con un compi llamado Gregory Encerrando a una bruja en una trampa para que no haga más desmadre Pero 10 años después, ella se convierte en dragón y logra escapar de la trampa Ya que al salir la luna de sangre, su poder aumenta En el pueblo, el aprendiz de Gregory le dice que necesita su ayuda Pues parece que una pequeña se convirtió en Chucky Por lo que lo lleva a la capilla en donde la tienen atada Y cuando Gregory se acerca a hablar con ella La pequeña le dice que la bruja que había encerrado ahora la está poseyendo Así que la bruja le dice Al saber eso, el compi le pone un talismán para que ya no pueda poseerla Pero cuando la bruja sale del cuerpo de la pequeña Ella se convierte en dragón Por lo que Bradley le lanza una red de acero para que no pueda escapar Pero al intentar detenerla Vicky Eso tuvo que doler Así que Gregory va a toda madre a ayudarlo Y cuando la bruja se debilita por la red de acero Los chicos la meten en una trampa Problema resuelto Pero cuando iba a cerrar la puerta Ella saca su cola de dragón para meter al aprendiz de Gregory a la trampa Vi mi ventaja y la aproveché Como la bruja manda al compi de Gregory a visitar a Chucky Él le prende fuego para dejarla como pollo frito Pero en eso, ella se convierte en dragón y logra escapar Por lo que Gregory dice Bueno, lo intentamos Ahora conocemos a nuestros protagonistas Gregory El cazador de monstruos Thomas El aprendiz de Gregory Mam La mamá de Thomas Malkin La reina de la oscuridad Bonnie La hermana de Malkin Alice La hija de Bonnie Y colmillos El amigo de Gregory Más tarde La hermana de Thomas va a decirle a su mamá Que el compi está teniendo visiones de nuevo Por lo que ella va a ver si está bien Pero en eso llega Gregory a decirles que está buscando a Thomas Ya que se enteró que es el séptimo hijo del séptimo hijo de esa familia Lo que significa que el compi es siete veces más fuerte que alguien más Así que para que sus papás dejen que Thomas vaya con él Gregory les da una bolsa con monedas de oro Pero mam le dice que no quiere que Thomas lo acompañe Ya que se enteró de que todos sus aprendices han muerto A lo que Gregory le dice que solo han sido accidentes Pero como Thomas ha visto a Gregory en sus visiones El compi le dice a su mamá que si lo va a acompañar Por lo que ella le da su collar Y le dice que eso lo va a proteger de todos los monstruos que se encuentren Y mientras los compis van a su muerte segura Malkin llega a su casa En donde ve que Gregory dejó a su hermana toda quemada Por lo que ella le pide que la cure Eso sí que es místico compadre Y al hacerlo Tony le dice que su hija Alice ha estado vigilando a Gregory Al llegar al pueblo Gregory le dice a Thomas que vaya a comprar comida Pero en eso el compi se distrae porque ve que están acusando a una chica de ser bruja Y al darse cuenta de que ella es la chica de sus visiones Thomas va a su rescate diciendo que él se hará cargo de ella Ya que es el aprendiz de Gregory Así que al llevarla a un lugar seguro Alice le dice que no le diga a Gregory que la ayudó Y cuando él le pregunta que por qué no puede decirle Ella le pide que cierre sus ojos Y al abrirlo se da cuenta de que desapareció Al caer la noche Alice llega a la casa de Malkin En donde descubrimos que ella es quien ha estado vigilando a Gregory Por lo que Malkin la felicita Y le dice que es hora de llamar a sus amiguitos a los monstruos para que hagan desmadre Cuando los chicos van al bosque de los espíritus A Thomas se le sale un pedo del susto al ver a un fantasma Así que Gregory le dice que aprenda a controlar su miedo Ya que irán a matar a la reina de la oscuridad Pero al escuchar eso Thomas se desmaya porque tiene una visión de Malkin Al día siguiente Gregory le pregunta qué fue lo que pasó A lo que Thomas le dice que tuvo una visión en donde Malkin hacía desmadre Así que Gregory le pide a su compi Colmillos que los lleve a la casa Para que se preparen para los putazos Y al llegar Thomas le pregunta que si él es el último cazador de monstruos A lo que Gregory le dice que sí Ya que los otros valieron queso Por Dios tengo miedo Gregory le dice que vayan a descansar Ya que necesitarán fuerzas para matar a Malkin Pero dos segundos después Thomas se despierta porque escucha un Así que el compi toma su espada y va a ver qué es Paradlo Decidle No lo hagas Pero por andar de achismoso accidentalmente despierta a un soldado fantasma Quien empieza a perseguirlo porque no lo dejó descansar Ya no se puede dormir tranquilo Tranquilo hombre tranquilo Tranquilo hombre Por favor tranquilo Comenta tu carias en esta situación Y cuando Thomas está por valer madres Gregory se le lanza como piojo al fantasma Y le da bastonazos hasta mandarlo a bailar con Anabel y Chucky Por cierto Si te gustaría que haga más resúmenes de este estilo de películas con monstruos épicos Deja un comentario diciendo que si quieres Y dale like a este video Y suscríbete con la campanita activada Ahora si Continuemos Al ver que Thomas no sabe repartir putazos Gregory le dice que lo va a entrenar para que no se vaya a quedar tieso cuando peleen contra el ejército de Malkin Así que Thomas le dice Al caer la noche Thomas se despierta porque sus amigos no lo dejan dormir Por lo que el compi decide ir a caminar Pero en eso se encuentra con Alice Y le pide que le ayude a salir de la laguna Pero al tomarla de la mano Así que Alice le dice que cuando una bruja toca por primera vez el amor de su vida Se producen chispas Al entrarse de que si es una bruja Thomas le pregunta que por qué no lo había dicho antes A lo que Alice le dice que no iba a decírselo porque es el aprendiz de Gregory Quien es un cazador de brujas y monstruos No puedo argumentar nada ante esa lógica Y cuando se iban a dar un beso Alice le dice que ya tiene que regresar a casa Al día siguiente El ejército de la ciudad amurallada llega a decirle a Gregory que necesitan su ayuda Pues uno de los amigos de Malkin está haciendo desmadre Eso no es asunto mío Así que los llevan a que conozcan a Aurag Al día sea el osito del mal Está como muy agresivo Gregory le pide a los guardias que los dejen solos Y cuando le dice a Thomas que no se meta en la pelea El osito sale de su jaula Por lo que Gregory le lanza sus polvos mágicos para que el brujo vuelva a su forma original Deja que me reponga y vas a ver Y ahora sí, que se vengan los putazos Al meter al brujo en la jaula Gregory le dice a Thomas que le prenda fuego Pero como el compi le dice que no puede hacerlo Gregory toma la antorcha ¡Y piqui! ¡Ay, está caliente! ¡Me derrito! ¡Me derrito! Gregory se emputa con Thomas y le dice que si no puede matar brujas Entonces lo mejor es que no sea su aprendiz Así que Thomas le dice Me voy Como Alice vio lo que pasó Ella va a decirle a Thomas que está orgullosa de que no vaya a ser como Gregory A lo que Thomas le dice que no sabe si está haciendo lo correcto Y cuando ella le dice que sí El compi la besa ¡Ay, el amor! Pero en eso Thomas tiene una visión de lo que Malkin le hará a Gregory Por lo que le dice a Alice que regresará con él Y al ir a buscarlo Gregory le cuenta que hace muchos años Malkin mató a su esposa Porque ella estaba enamorada de él A mí no me cuentes tu vida Así que para vengarse de ella Gregory la engañó diciéndole que también la amaba Solo para que pudiera encerrarla en una celda Y que no la mató porque pensaba que iba a cambiar Yo dije lo mismo y nunca lo hice No me digas Al terminar de contar su historia Los chicos se dirigen a la casa de Malkin Pero en el camino se encuentran con un monstruo ¡Hola, buenas tardes! ¡Está horrible! Por lo que Gregory le dice que le meta el turbo Ya que nadie puede matar a los ogros del bosque Pero al ver que el camino se les acabó Los chicos se lanzan a la casita de Nemo ¡Ahí te voy, San Pedro! Y cuando Gregory le dice que ya están a salvo Porque los ogros odian el agua El monstruo le dice ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Wiii! Al caer encima de los chicos El ogro agarra a Thomas Por lo que el compi le hace piqui Pero en eso Gregory le grita que están yendo hacia una cascada Y vámonos a valer madres ¡Ay, qué putazo! Y después de tremendo putazo El ogro se va al otro mundo Lo lamentarán algún día Mientras Thomas está saliendo de la casita de Nemo La mamá de Alice llega a querer darle el sueño eterno Pero al ver que ese es el collar de Malkin Ella se convierte en dragón para poder escapar Al ir con Gregory El compi le pregunta que de dónde sacó ese collar A lo que Thomas le dice que su mamá se lo regaló Por lo que Gregory le cuenta que hace tiempo Una bruja le robó ese collar a Malkin Lo que significa que su mamá es quien se lo robó Y que gracias a que su mamá se lo quitó Malkin perdió el poder extra que le daba al collar Y cuando Gregory le dice que tal vez tiene esas visiones Porque también es brujo Thomas le dice ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Al enterarse de que Thomas tiene su collar Malkin le pide a Alice que se lo quite Ya que si lo hace Ella dejará que él viva Encuentro esto misterioso Muy misterioso Así que Alice le da toda madre a quitárselo Y mientras tanto Malkin le llama a todos sus amigos Para que vayan a hacer desmadre al pueblo Y que comience el desmadre Como Malkin ve que la mamá de Thomas mató a uno de sus compis Ella saca su cola de dragón para atraparla Y Piki la mandó a visitar a Annabelle ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Alice aprovecha que Thomas está solo para decirle que escapen juntos Pero en eso llega Gregory a capturarla Y cuando le dice que la mate Thomas corta la cuerda para que ella pueda huir Por lo que Gregory se amputa y le dice que Alice le robó el collar ¡Ay mi pendejo! Así que ellos salen a toda madre a perseguirla Pero en el camino se agarran a putazos con el ejército de Malkin ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Cuando lanzan a Colmillos y a Thomas por un acantilado El ejército lleva a Gregory con Malkin Quien le pide que se les una No gracias, quiero vivir Y como Alice piensa que Thomas murió Ella le quita el collar a su tía Por lo que Malkin le da un putazo a Gregory ¡Uy cuidado que me voy volando! Al ver que Malkin quiere hacer papilla a Alice Bonnie se convierte en dragón para protegerla Y cuando Alice está por valer madres Thomas llega a rescatarla Ya que sobrevivió a la caída ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Y que se vengan los putazos Al matar a Bonnie Malkin se encierra en su castillo En donde intenta darle el sueño eterno a Gregory Pero en eso Thomas le hace piqui Y le prende fuego para mandarla al otro mundo ¡Estoy orgullosa de ti! Después del desmadre Gregory nombra a Thomas cazador de monstruos ¡A huevo! Y le dice que tiene que seguir con su legado Ya que él tomará unas vacaciones Y cuando Gregory se despide Alice le dice a Thomas que ya pueden estar juntos Y así es como finaliza esta película Espero te haya gustado el video Agradecería mucho que dejaras un me gusta Y te suscribieras para más videos como este Comenta que te pareció esta película Y que otras películas te gustaría que resumiera Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram Y de compartir este video Gracias por ver y te espero en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!